El Mundial Femenino, España le ganó 5 a 1 a Suiza y jugará contra Países Bajos el próximo 10 de agosto por cuartos de final. Además, Japón venció a Noruega por 3 a 1, por lo que las niponas jugarán ante Suecia el próximo viernes 11 de agosto. Y se metió en cuartos de final del Mundial Femenino. A esa instancia también accedió Japón, que le ganó a Noruega por 3 a 1. Ingrid Sirstad Engen, en contra, adelantó al Mundial Femenino. Seguimos con más fútbol internacional, porque el Arsenal se coronó campeón de la Community Shield, tras vencer al Manchester City por penales. Los ganars se quedaron con el primer título de la temporada. Arsenal le ganó al Manchester City por penales y se quedó con el primer torneo de la temporada en Europa. En el místico estadio de Wembley, los dos equipos mejores posicionados en la última Premier se enfrentaron ante 90.000 espectadores. Tras un primer tiempo parejo, el City logró la apertura de juego cuando se jugaban 76 minutos de partido. Foden la inició desde su propio campo y tras un intento falligo de despeje, Palmer sacó este gran remate desde el vértice del área grande para colgarla del ángulo y poner el 1 a 0. Surdazo tremendo del volante de 21 años, que había ingresado hace pocos minutos al encuentro y le daba la ventaja al equipo de Pep. Cuando el partido se terminaba y el reloj marcaba 100 minutos, Trozar sacó este remate que rebota en a Canji y se termina metiendo en el arco de Ortega Moreno. Arsenal lo empató en una de las últimas pelotas del juego y estiró la definición a los penales. Desde los 12 pasos los ganas estuvieron más efectivos. En una jornada muy mala para los ejecutantes del City, la Community Jail se quedó en Londres. 4 a 1 finalizó la definición con victoria para Arsenal. Festejó el primer título tras la espina del cierre de la temporada en Premier, donde el City de Pep se lo arrebató sobre el final. Cerramos el bloque deportivo para irnos a la esfera internacional, porque un barco petrolero ruso fue dañado por un dron naval y explosivos ucranianos. El ataque no dejó víctimas mortales. El ataque no dejó víctimas mortales, pero durante unas tres horas perturbó el tránsito en el puente que cruza el Estrecho y que conecta la península de Crimea con el sureste de Rusia. Las operaciones militares de ambos bandos se han intensificado en esa zona desde que Rusia se retiró a mediados de julio del acuerdo que permitía a Ucrania exportar granos por esa vía marítima. Por su parte, el ejército ruso reivindicó el sábado la captura de Novoselivske, un pueblo situado en la zona de Kupiániks, en el norte de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan la operación militar especial. En Kupiániks, como resultado de acciones competentes y profesionales de unidades del Comando Occidental, se liberó el asentamiento de Novoselivske de la República Popular de Lujániks. Las tropas ucranianas habían arrebatado esta localidad de los rusos en diciembre pasado. Continuamos con noticias de China, porque al menos 23 personas resultaron heridas y decenas de edificios colapsaron tras un sismo de magnitud 5,4 en el noreste de China. Fue el temblor más fuerte en golpear la provincia en más de una década. Según la presa local, se trata del sismo más fuerte en golpear la provincia en más de una década. Nos levantamos y salimos corriendo. Se movía tan violentamente que ni siquiera podíamos ponernos de pie. Ya no hay forma de reparar la casa. Tendremos que demolerla y reconstruirla. El temblor se sintió también en las ciudades de Pekín, Tianjin y Shanghai, a unos 800 kilómetros del epicentro. Estuve sentado en el patio toda la noche sin atreverme a entrar a la casa. La infraestructura y comunicaciones seguían funcionando normalmente. Según las autoridades, cientos de rutas de trenes fueron suspendidas este domingo. Los terremotos son habituales en China, pero se producen poco en el este del país, donde se encuentran la mayor parte de la población y la mayoría de las grandes ciudades. Seguimos adelante con más información. Volvemos al panorama local, porque miles de personas participaron en el Festival de Gastronomía Binacional en el Departamento de Rivera. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, participó del evento y destacó la iniciativa. Es la octava edición del Festival Binacional, que tiene más de 100 actividades en su agenda, que se realiza durante nueve días y culminó este fin de semana con un encuentro de asadores, donde los participantes pudieron degustar diferentes tipos de carnes. Quiero particularmente agradecer mucho a la gente que vino de afuera. Por supuesto que a los fronterizos, pero en mi caso los directores de turismo de todos los departamentos vinieron, hicimos una preciosa reunión, conocieron Minas de Corrales y allí hicimos una lindísima reunión, pero estuvieron hoy acá mostrando su oferta turística, disfrutando y todos encantados con la frontera. ¿De dónde son? Nosotros somos de acá, de la frontera. ¿De la frontera? Libramento, sí. Bien. ¿Primera vez en el Festival? No, la verdad que siempre que podemos venimos acá a compartir, encontrar los amigos y degustar los vinos, la comida, todo. De aquí de Libramento mesmo. Sí, ¿qué le está pareciendo el Festival? Estoy encantada, se supera cada año, ¿no? Parabéns a los organizadores. Relotas, viemos a pasear y al Festival, especialmente para el Festival. ¿Es la primera vez que viene? Primera vez. ¿Qué le está pareciendo? Muy bueno, muy bueno. ¿A ti qué te pareció? Maravilloso, muchas estaciones para comer, muchas cosas diferentes. ¿Qué fue lo que más te gustó? Esta fila yo entré dos veces. Está lindo, todo lindo. Creo que está consolidada la fiesta, realmente consolidada. Lograr los 300 metros del parque, ¿verdad? En forma lineal y hacia sus laterales. Me decía, es hora que superamos las 50.000 personas, casi rumbo a las 60.000 personas que nos visitaron durante nueve días. La verdad que es espectacular poder aquí, en este símbolo de integración de la frontera, poder recibir esta cantidad de hermanos brasileños, visitantes uruguayos, riverenses y, bueno, en definitiva, poder probar lo bueno y lo mejor de la gran gastronomía. ¿Cómo están saliendo los asados? ¿Cómo estás evaluando eso? Sabes que a mí lo más interesante, el tema de asado, es que en diversos lugares que hay asadores, hay muchos estilos diferentes de asadores. Y creo que esto es el velo. Hay asadores de fuego lento, hay asadores de fuego fuerte, hay asadores de asados rápidos y asados lentos. Entonces creo que todo el mundo está de parabéns, está de felicitaciones porque está todo el mundo con mucha sonrisa en el cuerpo. Entonces yo creo que este es el mensaje que el asado puede pasar para todo el mundo, que necesitamos más atención para nuestros pares, que necesitamos más atención a nuestros asados de domingo. Yo tengo un programa de televisión y hablo todo el domingo la misma cosa. Puedes comer jugoso, puedes comer más al punto, puedes usar el sal, puedes usar la gruesa, la fina, pero no te puedes olvidar de lo más importante del asado, que es la confraternización. Es el poder que el fuego tiene de compartir y construir memorias. Y al final de la vida solo llevamos memorias. Hacemos la última pausa, volvemos enseguida para los minutos finales de Red Informativa. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. ¿Sabés lo que es? Tener la mirada triste, vacía, sin brillo, no tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental, porque te apoya, te da energía, te alegra, te teña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilómetro. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Dedicado, presenta SD-WAN. La tecnología que está revolucionando las comunicaciones de las empresas en el mundo. SD-WAN simplifica, controla y automatiza la administración de su red para aumentar su disponibilidad y hacerla más segura, eficiente y rentable. Optimice las comunicaciones de su empresa y reduzca costos con SD-WAN. En Uruguay, SD-WAN es dedicado. Consulte en el 2901-1010. Dedicado. 20 años a la vanguardia de las telecomunicaciones. ¡Ay, no me puedo concentrar en nada! ¿Por qué? Porque Bruno no me contesta los mensajes. Consulta el tarot, 0-900-1097. Pero son las 3 de la mañana. Podés consultar las 24 horas. 0-910-97. Ojalá todo en la vida fuera tan fácil como llamar al 0-910-97. Atención, Quiñeleros. Los resultados de la pizarra directo en tu celular. Envía juego al 1234. Toda la información y resultados de los sorteos de Quiñela en tu celular. Envía juego al 1234. Recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la Quiñela y querés saber qué números salieron, envía juego al 1234. Cuando todo comenzó, compartimos un Faisán. Y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Quiero siempre tu alegría. Quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Gran oportunidad de inversión para vivienda o renta. Cuatro casas a estrenar en Piedras del Chileno. Punta del Este. Gran parrillero con pérgola. Cochera cubierta con espacio para dos autos. Superficie 142 metros cuadrados totales. Construidos en dos plantas. Planta baja. Amplio living comedor. Con estufa de alto rendimiento y cocina integrada. Lavadero y baño completo. Planta alta. Tres dormitorios y dos baños. Principal en suite. Calefacción. Loza radiante con termostatos conectados a Wi-Fi. Instalación prevista para equipos de aire acondicionado. Y aberturas en DBH en toda la casa. Construcción en paneles portantes de hormigón armado. Excelente ubicación a 400 metros de la playa. Financia Itaú. Y antes del final repasamos las noticias más destacadas de esta jornada. La policía detuvo en el aeropuerto internacional de Carrasco a dos ciudadanas paraguayas que pretendían viajar a Madrid cada una con más de medio kilo de cocaína en su estómago. Con ayuda de los médicos lograron expulsar las cápsulas. Una de ellas tenía 90, al tiempo que la otra llevaba unas 70. Encontraron el cuerpo de un hombre envuelto en una sábana y un nylon en una cuneta en la localidad de 18 de Mayo en el departamento de Canilones. Los investigadores no lograron constatar heridas de arma de fuego ni tampoco lesiones de arma blanca. El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, dijo que la policía boliviana identificó el lugar desde el que Sebastián Marcet envió el video el pasado miércoles. La policía ingresó a la estancia Providencia, donde el narcotraficante uruguayo estuvo escondido luego de que lo detectaran en una casa en Santa Cruz, de donde se fugó. El sindicato de trabajadores de ANCAP anunció un paro de 24 horas para el próximo miércoles en rechazo a lo que considera una política de privatización de las plantas. ANCAP, el gremio de la petrolera, anunció una paralización durante todo el miércoles que incluirá una movilización en torno al Palacio Legislativo. El Movimiento de Participación Popular resolvió este domingo no acompañar la iniciativa del plebiscito para cambiar la reforma jubilatoria del gobierno de la calle POU. Esta conclusión del MPP diste de la iniciativa que impulsan algunos sectores del Frente Amplio y del movimiento sindical. Compartimos el pronóstico del tiempo para todo el país. Esta noche el tiempo se presenta frío con cielo algo nuboso. La temperatura mínima prevista para la noche de hoy es de 8 grados. Mañana lunes estará fresco atemplado con cielo algo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 9 grados y la máxima es de 20. El pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará fresco atemplado con cielo algo nuboso con periodos de claro. En la zona norte del territorio estará fresco atemplado con cielo algo nuboso. En la zona este estará fresco atemplado con cielo nublado. Y finalmente en la zona sur del país estará fresco atemplado con cielo algo nuboso. Nos vamos, hasta aquí la información, hasta aquí esta edición dominical de Red Informativa. Quedan en compañía de Santo y Seña aquí en la pantalla de la red. Gracias por acompañarnos, buen fin de jornada, hasta mañana. Presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. Para vos que deseas más perfume en tu vida, llegó el nuevo Comfort Concentrado. Es el único suavizante con aceite de argán que cuida y trata tu ropa dejándola mucho más suave y perfumada.